Y el bus, bueno, los de bus es competición. Y esta victoria, contra los grupos, ya de la historia, con la lucha, al pan y plena, con la lucha, la reconciliación, al pan y plena, que es la millón, que es lo que sea, se caerá. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A por ellos no ven! ¡A por ellos no ven! Ojalá una victoria, ojalá una victoria, pero hay tiempo para reaccionar. ¿A ver, Iván? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, la madre que me parió, chaval! Lo que ha fallado Secu, tío, ¡madre mía! Estaba el empate ahí, teníamos el empate. A ver, era fuera de juego igual, era fuera de juego. Había levantado la mano, era fuera de juego, pero joder. Igualmente falló. Pero, ¡madre mía! Tenía el corazón de aquí de cantar gol, de verdad. Ahí sale el comandante Morales. Ahí está. Realmente, lo estábamos comentando ahora Luis y yo, yo ni me acordaba de que Morales había fichado por Villarreal. Ese jugador que tengo tan asociado al Levante, que para mí... En cuanto hemos visto el cambio y dicho, coño, Morales, digo... ¡Buah! Me ha explotado la cabeza, te lo juro. ¡Mucho! 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 Minuto 76, o sea, nos hemos acercado, hemos tenido como cuatro o cinco ocasiones, pero es que no terminamos, no terminamos de finalizar. Quedan 15 minutos, el Villarreal se ha ido apagando poco a poco. El Baralí parece que ha despertado un poquito, que estamos ahora un poquito mejor, que estamos creando peligro, pero yo también creo que el Villarreal ha levantado un poco el pie del acelerador y que obviamente está jugando a que el partido se haga largo, a que el Baralí tenga pocas posibilidades de empatar. Cambio Escudero por Olaza. Y ya chicos, quedan apenas tres minutos, minuto 87, se empieza a ir la gente ya del estadio porque obviamente está muy complicado ya darle la vuelta a esto, venió el segundo Alex de Villarreal y la verdad no es el debut en primera división, yo creo que soñado, no es el soñado ni el esperado por parte de ninguno. A mí los dos goles me han sentado como un jarro de agua fría, la verdad, porque sí que creo que por lo menos hemos merecido uno tranquilamente por ocasiones que hemos tenido pero que no hemos tenido una buena finalización. Sí, tengo que decir algo del partido, yo creo que Iván Sánchez para mí ha sido el que más me ha gustado este partido, bueno, está Luis asintiendo, coño. Yo creo que es el que ha marcado mucha diferencia, sobre todo en su entrada al terreno de juego. Su agresividad, su facilidad para encarar, ha encarado mucho, no ha tenido miedo. Me parece que la primera jugada nada más cambiarle en cara y hace un disparo que es bastante peligroso que viene a sacar Rulli. No sé, inoperancia también en el centro del campo, yo creo que no ha habido centro del campo en este partido, que no hemos sido capaces de controlar al Villarreal. Ni de la terreno, porque tanto Seculen como Seculen, vamos. Y espérate, que estaba diciendo, espérate, no nos llevemos el tercero, porque acá es que el Villarreal juega mucho, que me podéis decir, vale, que Puzuela es que no ha jugado nada, vale, pero es que el Villarreal también juega mucho, es que son las dos cosas, que no estoy excusando esto, pero es que el Villarreal es mucho Villarreal también. En un partido que tienes tú, regulero o medianamente malo, o medianamente que no te estás dando todo, pues un equipo como este obviamente te saca los colorecitas de dos goles en dos jugadas aisladas, es que no hay más. Pero bueno. De lo que destaca a alguien del centro del campo, destaco a Monchu. ¿A Monchu, te ha gustado? Sí, Monchu ha estado muy bien, sobre todo en tareas más defensivas que creadoras. Ha recuperado unos cuantos balones, no ha dado ningún balón por perdido, lo ha luchado todo, si tengo que quedarme con alguien del centro del campo, me quedo con Monchu. Y sí que me esperaba, quizá la primera parte sí que se le ha visto más, pero la segunda plata como que ha estado un poco más desaparecido. Me esperaba un poco más de él, en la segunda parte. La primera yo creo que ha tenido jugadas buenas, ya os digo, no ha sido un partido cómodo para el Pucela, no ha sido un partido cómodo para el Pucela, en ataque prácticamente inexistente el Real Valladolid. Pero en la segunda parte sí que me esperaba un poco más de Gonzalo, de echarse el equipo a la espalda, de ser... ¡Uy, qué gol! Nos acaban de meter un golazo el Villarreal ahora mismo. ¡Qué golazo! Nos acaban de meter el Villarreal ahora mismo el tercero. ¡Golazo! Otra vez, Alex. Otra vez, Alex. ¡Qué golazo! ¡Madre mía! Pero bueno, 0-3, que esto es muy largo, que esto es muy largo. La segunda es más larga, pero la primera no se queda atrás. Acabamos de empezar, no se ha cerrado todavía el mercado de fichajes. Calma, que no es el fin del mundo, no es el fin del mundo. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, que no es el fin del mundo, tranquilos. ¡Qué golazo!